El puestero en la zona de Punta de Agua no es el peón que se puede conocer en otros lugares que por ahí hay un patrón acá el puestero es el patrón, el empleado hace todo el trabajo de campo acá en Punta de Agua el 95% de los puestos son crianceros de chivos nosotros hace un par de años atrás la asociación Cancero Los Patos se formó con el objetivo de conseguir el bienestar de los puesteros y tratar de tener la titularidad de las tierras lo que es el pueblo y parte de la mayoría de lo que es el campo que queda sin alambre está en manos de extranjeros del gobierno de la provincia yo soy ahora presidente de la asociación Cancero Los Patos que se formó con la intención de poder regularizar las tierras que son del gobierno de la provincia de Mendoza, tierras fiscales bueno en su momento han pasado uno o dos gobiernos, tres con este se ha avanzado bastante porque se hizo la mensura que el gobierno no la podía pagar los puesteros la hicieron haciendo eventos bailes, jineteadas, loterías bueno todo tipo de eventos para juntar la plata para pagar la mensura comunitaria con el fin de conseguir una mensura y después el gobierno de la provincia se comprometió en hacer la entrega del campo para uso comunitario en este momento estaríamos en esa parte que tendría que el gobierno de la provincia de Mendoza hacer la entrega para hacer el campo ya directamente de los puesteros en uso comunitario y casualmente hace unos días atrás aproximadamente un mes intentaron, que no sabemos bien todavía que empresarios son pero por lo que tenemos entendido son empresarios de Alvear intentaron ingresar al campo fiscal a hacer picadas para alambrar ellos pedimos ayuda a la municipalidad de San Rafael se hicieron las denuncias correspondientes y se volvió a pedir al gobierno de la provincia que acelere la entrega de las tierras para poder hacer un uso más tranquilo del lugar aproximadamente nos han dicho que a fines de enero tendríamos una reunión con la directora de tierras para fijar algún acuerdo en eso está la esperanza porque si no uno lo deja pasar hoy aparece un empresario mañana aparece otro por ahí que les interesa el tema del campo y como saben que es fiscal que está abierto por ahí intentan entrar y conflicto en puerta porque ya cuando vos tenés que poner un abogado el puestero vive de los chivos y hay veces que la temporada viene bien de los chivos hay veces que no viene bien es todo un problema para la gente y y y y y y